Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Vamos a la posición! ¡Tartel fired! ¡Está bien! ¡Eyes a la target! ¡Ready to engage! ¡Estoy holding fire on these shitheads! ¡All right! ¡Breathe easy! ¡Breathe! ¡Shh! ¡Tango's heard that boom! ¡Shh! ¡Estoy ordenada! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Eres un buen repito! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Estoy ordenada! ¡Es un buen repito! ¡Shh! ¡Risas! Back it up, they're going to see you. Roger that, move it. We're good, we're good. I've got eyes on a mounted weapon. Okay, we're still all right. That was fucking close. Okay. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! I asked the rebels to do a recon of the area. ¡Gracias! Unidad bird approaching. ¡Stay down! ¡Copter! ¡Get down! ¡Hang back! ¡That tanko might spy hurt! ¡Gracias! ¡All right! ¡Breathe easy! ¡Marca, Captain! Ok, we're still good. I got one narco, over by that stack of tires. That was fucking close. Fuck man, he was giving up. We were still good. Open y'all. Ok. Then here's the aberristen back in the hour. Let's play. Gracias por ver el video. Got it, moving. Copy. Target marked. Tango marked. He's a little close to civilians. Got it. Got it. Got it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Moving to position! ¡Got the target! ¡He's dead! ¡Ok, we're still good! ¡Get down before they see you! ¡Aquí hay algo raro! ¡Levántate y ya están aquí! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¿Qué fue eso? ¡Oye, Vex! ¿Qué pasa acá? ¡Todo bien! ¡No, no, no, no! ¡Todo bien! ¡Ahora van a ver los peces que se... 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 ¡Estos son todos! ¡Ahora van a ver los peces que se... ¡¿Qué chingados de esperas?! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quien manda! ¡¡¡Irparen! They're coming right at us. What's the word, boss? They're deep in the woods now. I'd say we're in good shape. Opening fire! Oh, my god! Give me an alarm, please! Helicopter, get down. Open fire Good hit on the helo Clear, how you guys hold